Bienvenida y bienvenido al MOOC Educar en Igualdad, un curso masivo, abierto y en línea del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en colaboración con el INTED. Me llamo Gloria Serrato Asap y soy la autora de los materiales. En este MOOC analizaremos el concepto de coeducación y la influencia que ciertos mensajes pueden tener sobre niños y niñas de cara a su desarrollo en un ambiente de libertad e igualdad. Para eso te propondremos intercambiar conocimientos y experiencias con quienes participan en el MOOC sobre aspectos como los factores que intervienen en la educación que reciben niños y niñas, familia, escuela, medios de comunicación y la influencia que los estereotipos producen en la concepción de la propia imagen y de las relaciones. En este MOOC podrás conocer las aportaciones de mujeres y hombres a través de la historia en distintos ámbitos del conocimiento, así como valorar su representación en la educación que reciben niños y niñas. También repasaremos los logros que a muchos niveles representan el progreso de mujeres y hombres en ámbitos de bienestar y libertad personal. Pero además de poder acceder a multitud de ideas y materiales que encontrarás en la plataforma del MOOC, a lo largo de esta actividad formativa podrás crear tus propios recursos, usando para ello herramientas digitales que te permitirán difundirlos y publicarlos fácilmente. Asimismo descubrirás, si no lo has hecho aún, que Internet y las redes sociales constituyen una fuente continua de conocimientos y recursos que favorecen cada día más la práctica coeducativa y su difusión. Te animamos a participar en este intercambio usando la etiqueta EDUCAIGUALES. Al finalizar este MOOC podrás conseguir una insignia digital que se entrega como reconocimiento del aprendizaje que habrás desarrollado mediante la realización de las diferentes actividades propuestas. Te esperamos.